Amigos, esto es Overused! Estamos en Pokémon Shodon Encontraréis aquí abajo en la descripción El equipito, el equipazo, el equipuillo Que tenemos Samurot de Hisui, Lando T Ragninbolt, increíble, es invisible, es intergeteable Spoiler, ¿no? Greantus, con mi largo, me lo aprendí Pechn, Pencharunt, este no, no me lo aprendí Y King Gambit Amigos, socios, mastodontes O De Overused Muy bien, aquí estamos Overused debe ser la segunda categoría más jugada No es en Shodown VGC debe ser más jugado que Overused, ¿no? No sé que sea más jugado, la verdad Quizás no, ¿eh? A ver, Glimora Mi Auskarada Ferrodada Ceruleids Ragninbolt No me acuerdo como se llama en castellano Enamorus Vale Quizás Landorus Es un clásico empezar con Landorus Él tiene Glimora No lo voy a matar de un golpe Porque tendrá la Sash Tengo Rapid Spin, no es drama Él también lo tiene Ceruleids Ceruleids Siempre Caisleids Age ¿Cómo se pronuncia esa mierda, tío? Algún día lo diría bien Lo que pasa es que en castellano no sé cómo se llama este ataque Se rindió Perfecto Let's go Luna es el vencedor Rimbombi Glimora Manafi Zammainta Zammainta me habéis dicho que lo digo mal Zammacenta No sé si el otro se llama Dicenete Goldengo Y Brumaluna Bramaluna Running Moon ¿Vale? Lo mismo Glimora Vale Rimbombi Ya digo Tengo Rapid Spin Tengo Town Pero yo no soy más rápido que él ¿No? Vale Tirar Stealth Rock Ya digo A falta de poder tirar Town Él me lo va a tirar primero Eso es impepinable Vale Ya hemos hecho nuestras mierdas Puedo tirar este directamente Porque le destruyo Porque quito la Sash Y porque el Andorus no hace mucho más Voy a tirar U-Turn Pero Vale Perfecto Ha fallado Stun Spore Nice Stun Spore Me lo como con este Es putada Paralizador Me lo como con todos Bueno con este no Pero le va a bajar velocidad Y yo no quiero Bueno tengo Thunderclap Pero seré inmune A su A su Paralizador Calm Mind Para hacer Es que este men es físico ¿Verdad? Espero que no tenga Dating Lim Voy a hacer Thunder Club Voy a hacer Thunder Ball Porque va a cambiar Moon Blush Pues si tiene Moon Blush Si Era Thunderclap Pero bueno Ya sabemos que puedo O sea Ahora tengo que tirarlo ¿Vale? Pero tenemos Rapid Spin Para quitar la Sticky Web Vale Running Moon Obvia Me va a comer Un Danza Dragón Voy a tirar Dragon Pulse Prediciendo eso Incluso puedo tirarte Una cristalización De tipo Hada Prediciendo eso Prediciendo Dragon Crow Si Vale Knock Off Knock Off Me ha matado Tío Lo resistía Hijo de su madre Hijo de su madre Vale que se aumenta el ataque Pero es 1,3 Tío Hijo de perra Tú Vale Pues tiraremos Rapid Spin Me aumentará la velocidad Y luego se da más rápido Si tira Goldengo Tampoco es drama Porque tengo esto Vale El Acrobatics Casi me mata Que no me he aumentado La velocidad Ah porque estaba A menos 1 Y no estoy a más 0 Claro Hostia Esto aún me sirve Para matar a Glimona Y a Goldengo ¿No? Knock Off Voy a intimidarlo No voy a sacrificarlo Vale A ver Se come el Rocky Helmet ¿Vale? Pero A ver Vamos a hacer Spawn no le afecta A U-Turn Por ejemplo Dragon Dance Vale Igual Igual ¿Vale? Puedo seguir intimidando Tengo Ah no No tengo a Quaget Con esto Pero bueno Él se aumenta la velocidad Aunque sea Scarfe Él es más rápido No Sigo siendo yo más rápido No Él es más rápido Sucker Punch Puedo hacer Sucker Punch Prefiero intimidar La verdad Voy a tirar Gulentus Andoros Intimidación Vale Te intimido Perfecto Knock Off Vale Ya tenía el objeto equipado U-Turn Y ahora me tiré Acrobatics Vale Ahora Voy a poder tirar limpio algo Y será King Gambit Han muerto dos Va a cambiar ahora Así que voy a hacer Swords Dance Terremoto Vale Pues he tirado Swords Dance Sucker Punch Ahora sí que vas a cambiar ¿No? Ah ahora tiras otro Dragon Dance Por eso estás tirando eso ¿No? Sigo Sigo con lo mío ¿Eh? Voy a hacer otro Sucker Punch más ¿Vale? Porque voy a predecir A que él me predice A que ya no hago Sucker Punch Y hago un ataque normal Let's go Ahí está Ahí están los Mind Games He predicho que Ahora yo cambiaría de ataque Y como él era más rápido Él pegaría normal Y le he sacado otro Sucker Punch Let's fucking go Vale Es el defensivo No el otro Vale Pero los confundo Voy a cambiar a penchar un Body Press Vale Soy inmune Tóxico O Parting Shot Tiene Goldengo A lo mejor Ah bueno Parting Shot Tampoco le afecta Voy a hacer tóxico Bueno Tiene dos Pokémon Que no le afecta Y este Tiene hidratación Si la danza lluvia Se cura Aunque no creo ¿No? Claro Si le casco el tóxico Es muy bueno Es que Tiene que cambiar A Goldengo ¿No? Voy a hacer tóxico Igual Va Glimora No me fastidia En realidad Es que tiene que ser Goldengo Glimora Vale Tiro tóxico Pero no sirve mucho Vale Ahora Tira las mierdas Y tal Parting Shot Que tira las Trampas rocas Voy a hacer Parting Shot Meteor Beam Meteor Beam Vale Meteor Beam Grentus Si ¿Por qué no? Esto es kill ¿No? Y yo soy más rápido Se ponen las Rocas Pero esto es Las absorbe Así que no O sea Las rocas Perdón Las Toxic Spikes A esto es kill A este es mucho daño A este es kill Y a este es mucho daño Este solo se activa una vez ¿Verdad? Hubo un nerf Que lo vi el otro día Como yo no No juego VGC En 2000 En 2000 Perdón En 2000 Bueno Ah Tienes a robar un hijo de perra Como no jugué En octava gen ¿Vale? No supe que Ahí se activaba siempre Y luego hubo un nerf En novena gen No lo supe ¿Vale? Vale Esto es Samuro yo creo Make it rain Vale Lo aguanto Y drop Vale Vas a cambiar La pregunta es Manafi ¿No? Supongo Esto son púas ¿Vale? Las púas son buenas Pero no que haces más daño Si cambia a Manafi Pero Son las púas Son las púas Adelante Sí ¿No lo maté? No lo maté Onda trueno Vale Bueno No es malo ¿No? Porque ahora puedo hacer otras púas Hex Vale Bien Bien He tirado púas A cambio de Samuro Porque está paralizado Él ya está muy Muy tocado Mira esto Las púas reconudas Vale Efectivamente Solo se activa una vez La habilidad Tengo muchos Pokémon Que están Ahí Ahí Este es más rápido Que todo lo que tengo Lo cual es un problema Esa parálisis Me vende Porque ahora Yo le podría hacer Aquacuter Hacerle mucho daño ¿Vale? Pero no lo voy a poder hacer Y este va a morir Y este va a morir Y este va a tener que hacer Un Sucker Punch Y no lo voy a matar ¿Vale? Igualmente lo voy a hacer Era así Stone Age podía fallar Pero no falla Claro No le quitaba mucho Tampoco era drama ¿Vale? O sea Hacer un Sucker Punch Con el máximo daño posible Supongo ¿No? Pero es que Voy a morir Al final Iron Head Es normal ¿Vale? Tiene que hacerlo Recover Ah bueno Espérate Lo aguanté Madre mía Body Press No me afecta Iron Head Es lo mejor Que puedo hacer Pero no es daño Por Stab Claro Stone Age Es lo mejor Es Recover Entonces Porque Stone Age Es lo mejor Que me puede hacer Manafi Pues espérate Que esto lo doy la vuelta Eh Eh Tóxico Tile Glow Vale Ojo Tile Glow Se confundió Perfecto Por la habilidad Hex Podría cambiar La visión Para hacer Sucker Punch Pero es lo mismo Sucker Vale Perfecto Buenísima confusión Let's go Let's go El Hex pensaba Que haría más daño Lo cual es un problema Pero bueno Sigamos con Hex Store Power Store Power De Manafi Wow Voy a hacer Swords Dance A este men no lo voy a matar Si no estoy busteado Surf Me mató Era Sucker Punch Pero allí no lo iba a matar Vale O sea Tenía que tirar Tenía que tirar El Swords Dance E intentar ganar por eso Vale No lo mataba así No vale Weavile Serperior Latios Gliscor Slowking Y Cormilago Vale Empezaremos con Landote Vale Y sí Yo creo que sí Es lo mejor O bueno O Samuroth También No es mala idea Nada Samuroth Prefiero Samuroth Sí Sars Samuroth Gliscor Perfecto Porque te voy a cascar Este ataque Vas a cambiar Porque no vas a arriesgar A que yo te tire Aqua Cutter O no Koff Vale Protect Vale Tú no sabes Tú no sabes Que yo soy Este tiene Este tiene Rapid Spin Aún así lo voy a hacer Porque él no sabe Que yo Él no sabe Que yo soy Scarf ¿No? Sí Sí lo puede saber Si es Full Speed Si no No Vamos a hacer Tóxico Vale Vale Vas a tirar Protección Ahora Vamos a tirar A Penchrunt Es que si tiene Terremoto Es súper efectivo Pero bueno Ya está Intoxicado Lo cual hará Que el Hex Haga más daño Gracias Bueno Voy a tirar A este Para intimidarlo Ah No Koff Directamente No tiras Protect Para que me vaya Dañando Vale Tirarás Tóxico Vamos a cambiar A Samuroth Vale Ahora vas a proteger Cambio Hostia Es que tampoco Bueno Head Gretus Es que Si yo ahora cambio Él va a fallar Protect Entonces le estoy Regalando Saber Qué ataque Hace Es que el Knockoff Es súper efectivo A este También El score Me jode Un poco Voy a tirar Aquacuter Que tenga Que cambiar Es que Este tóxico Me jode Un poco Pero bueno Serperior A ver si lo come Vale Pero Tengo Sucker Punch Vale O sea No es tan dramático Que sea Esto Sucker Punch Lo va a matar Es una buena pregunta Esto es débil Desistencia por 4 Voy a tirar Pencharunt Y ve hoja Se bustea Pero aún así No me mata Parting Shot Es aumentar El ataque Buena Buena esa Tóxico Supongo Tampoco es que pueda Hacer Protect Ni cosas de esas Pero bueno Al menos Irá dañándose Voy a tirar Tóxico Vale Buen Predic Hex Sigue siendo Súper efectivo Pero bueno Ahora sí Kiko Voy a tirar Samurot Alex y Shock Ahora vas a cambiar A Gliscor Puedo tirar Knockoff O Aquacuter Contra Gliscor Si el knockoff En realidad Es un poco igual ¿No? Puedo tirar esto También En algún momento Tiene que tirar Grentusk Lo tirará Supongo Que cuando Samurot Este muerto Vamos a tirar Aquacuter Vale Perfecto Perfecto Porque se lo come Súper efectivo Crítico Además Let's go Tú no tienes Protect Vamos a hacer Aquacuter Que tengas que cambiar Bueno Están las púas ¿Vale? O sea Ahora Si cambiaba Se moría Perfecto Ya no puedes quitar Esas púas Ahora me gustaría Tirar más púas Bueno A Gliscor Y a Latios No le afectan ¿Vale? Pero a los demás Sí Y este Puede matar a Latios ¿Vale? Guardar a Samurot Aún es importante Bueno Y a Slowking Realmente Porque Latios Es muy rápido A no ser que sea Scarf Tener Tener este vivo Está muy bien Que me ha intoxicado Es una putada Pero bueno Aún así Samurot Lo queremos guardar ¿Vale? Se ha desconectado No me digas eso Que está bien la partida Para mí Stop Timer ¿Vale? Está activado ya Ya digo A mí no me gusta Ganar así No le veo Ninguna emoción Realmente Porque ¿Qué emoción tiene? Hemos venido Hemos venido aquí A jugar A predecir A perder A cabrearnos Por críticos A saltar De alegría Por hacer un critics ¿Qué os contáis amigos? Yo estoy Modo diablo Grabando vídeos Para Para el viaje Haré un viaje Este fin de semana Me voy el viernes 28 Y estoy a full Grabando vídeos Para dejaroslo Pues parece que no Que no Que no seguimos el combate Es una lástima Me gustaba Me gustaba A ver Tenía ya algo de ventaja Con lo que tenía Las casas como sean Nunca digas nunca Siempre puede dar la vuelta Aún le quedan 5 Pokémon Pero tenía Bastante ventaja Él no podía quitar las púas Samorot era muy bueno Contra estos dos Aunque estaba intoxicado Por eso digo Que no había ganado aún Pero bueno Vale Tenemos a Dragonite Oggerpon Landorus Primarina Kinga Lambity Roar Moon Empezarás con Landote Típico clásico Doble horneado Podemos empezar Con mi propio Samorot Supongo Para tirar las púas Este no vuela Dragonite Se lo come Y bueno O sea Este se lo come O sea Al revés Dragonite Landorus No se lo comen Vamos a tirar a Samorot Oggerpon Vale Oggerpon Si me jode Ragninvolt Aguanto sus stabs Aunque ahí está Landorus Pero bueno No podemos hacer magia Tampoco Si hago el ataque De púas Él me casca Un power whip Y me voy a Ah bueno Horlitz A ver Puedo hacer Calmine Pero A Thunderclap No le voy a hacer nada A Landorus Puedo hacer Dragon Pulse Prediciendo a Landorus Y ya está U-turn Vale Más que nada Es daño Y ya está Vale Le voy a hacer algo de daño Y ya está Pues Primarina No lo va a dejar ahí Vale Landorus Perfecto Algo de daño Landorus Pues Se tiene que ir matando Poco a poco Bueno Le quito la mitad de la vida Lo cual no está nada mal Quizás tira U-turn Vale Pero voy a tirar Landorus Mi propio Landorus Vale Stealth Rock Yo también sé jugar a eso Tiraremos Stealth Rock Ahí me ha cascado Vamos a hacer U-turn Vale Perfecto Al ser el más rápido Vale Se ha comido el Rocky Heimlet Perfecto Y ahora te cascas al U-turn Perfecto Ragnin Bolt Aunque las rocas me molestan un poco Pero bueno Ahora Su duda es Si yo voy a hacer Dragon Pulse Porque claro Si yo tiro Dragon Pulse Se va a morir el Landorus Vale Y él no lo va a querer sacrificar Tan rápidamente A lo mejor dice Pues a lo mejor lo deja Pero Tiene que ser No lo tiene fácil No Voy a hacer Thunderbolt Mira que te digo Vale Perfecto Mato a Overpond Lo que era importante Era jugar en torno A que él ya sabía Que yo podía Jugar a Predecir Vale Entonces Le he jugado a otra Predic Vale Básicamente Esto Es que no vas a atacar ¿No? Para el Thunderclap Si no No hubieses tirado Primarina Ahora Aunque tampoco Tenías tantas opciones Bueno Supongo que era Running Moon Si tiras a Primarina Aquí es que Tienes Es que tienes algo Contra esto Pero el que Calmine ¿Aprende Calmine? Ahora lo descubriremos Supongo ¿No? Cambio Samuro No No tengo un cambio Tan fácil Esas rocas Me molestan mucho Calmine Efectivamente Vale Vamos a tirar Tóxico Porque me jode un poco La verdad Del Calmine Vale Ya lo tenemos Intoxicado Confundido por la habilidad Y tira Hidrobomba Vale Rex Recover o Hex A ver Recover es Rezando un poco A que Bueno Puede fallar Hidrobomba Y puede confundirse Voy a tirar Recover Vale Landorus Perfecto Perfecto He tirado a Recover Hex no estaba mal Hex era aquí la Landorus Vale Voy a tirar a mi propio Landorus Vale Earth Power El va a tirar Taunt Y yo voy a tirar Uturn Y voy a cambiar a Greatus Para tirar Rapid Spin Y quitarme las rocas De una vez Vale Vale Perfecto 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 Eso ha sido muy bueno Rocky Helmet me jode Pero bueno Ahí estás Cambio Él no tiene nada de Fantasma Así que sea lo que sea Se lo va a comer Vale Rapid Spin Vale Ya me he quitado eso A lo mejor lo tira ahora Lo cual me jodería un poco Vale No Vale Y como el Rocky Helmet Eso es disputada Vale Pero bueno Al menos a este Ya me lo he quitado Vamos a hacer Ice Spinner Por si cambia A Dragonite No, no cambiares a Dragonite ¿No? Cambiares a King Gambit No, no tiene un cambio Tan fácil Lo dejas ahí y sacrificas Y me como el El Rocky Helmet Pero ya no tengo las rocas ¿Vale? Dragonite Vale Tú tienes Extreme Speed Vamos a cambiar a Landorus Para intimidar Tienes Multiscale Vale Tienes Multiscale Porque Ah Ice Spinner Vale Buen Predic Tienes Ice Spinner Vale Porque si no No hubiese funcionado En Intimidación Me viene bien Que tenga Rocky Helmet Porque ahora Ya está Con Esto bajado Quizás no tiene Quizás no tiene Extreme O sea No, tienes que tener Extreme Speed Has jugado a Predic Supongo Hostia Pues ahora Tengo dudas Quizás es King Gambit Y tiro Swords Dance A ver Vamos a probar Bull Cap Este es más rápido Running Moon Voy a hacer Es que es muy predecible Ice Spinner ¿No? Estoy dudando Tío, ese movimiento Me ha confundido mucho Primarina Soy más rápido Aún así voy a cambiar A mi propio Pencharunt Hidrobomba Lo va a matar De Hex Yo creo que no Hidrobomba Unas 47% Me curo más De lo que me va a quitar Hidrobomba Puede fallar Además Solo tienes que fallar Más o menos Me está Me está dando ahí Recover Vale Custab Berry Esa Custab Berry Random A veces aparece Tío Y ha fallado Hidrobomba Por eso yo sabía Que estadísticamente En algún momento Podía pasar Pero bueno Esa Custab Berry Ha sido muy random Yo de verdad O sea Yo no sé Que se basan Para hacer la Custab Berry Voy a hacer Parting Shot Él no puede tirar Extreme Speed Bueno Es más rápido Quizás tira Danza Dragón Aún así voy a hacer Parting Shot Terremoto Vale Parting Shot Es bueno Crean Tusk Estoy intimidado A lo mejor sí Ice Spinner A lo mejor tiro Esto prediciendo A King Gambit Total Estás intimidado Tampoco vas a hacer Mucho más ¿No? Vale Tera normal Perfecto Bueno Se lo ha comido No era lo que yo esperaba La verdad Pero bueno Vale Crean Tusk Aún me sirve Crean Tusk Porque este men No matará Un Sucker Punch A mi Pokémon Tiro esto Y lo sacrifico Si tiro Extreme Speed Soy inmune Terremoto Vale Pues tiro Ragnin Bolt Y estás obligado A cambiar Básicamente La pregunta es ¿Vas a cambiar O vas a pegar? Ah Vas a hacerme No claro Vas a hacerme Extreme Speed No claro Esto es prioridad Más uno No quizás No debéis sacar A esto Dragon Dance Perfecto Pues te lo comes El Thunderbolt Roar Ning Moon Voy a hacer Tera Hada Ahora sí Debería aguantar El Dragon Soy inmune Y el Siniestro Lo aguanto Y el Dragon Pulse Lo mato Él ya no tiene Tera No cough Perfecto Perfecto Esto es kill No hay forma O sea Lo mato Bien Y ahora queda King Gambit Con su habilidad Activada a full Lo cual puede ser un problema A ver Sucker Punch A lo mejor sí que no lo mato Sucker Punch Tío A ver Sucker Punch Aguanto con eso Voy a hacer Es un punto Yo soy más rápido Entonces Dragon Clap Es más rápido Voy a hacer Dragon Clap Ha fallado Ha hecho Swords Dance Sigo con esto Vale Vale Bueno me mata Pero Joder Hostia puta Tú Por favor Soy tipo agua Hazlo Let's go No ha tirado Sucker Punch Bien Bien Ha sido duro este combate Me ha gustado Me ha gustado Estos combates Intensos Él le podía dar la vuelta A la tortilla Aún O sea Podía jugar al juego mental Y no sé si lo mata Al Sucker Punch Yo creo que incluso Incluso con todo eso Me hubiese dejado Con poca vida Pero no me hubiese matado En fin Adiós amigos Podéis suscribiros Comentándole un like Podéis comentar Que os ha gustado ¿Os ha gustado el vídeo? Pues tú coméntalo Que soy un capullo Pues coméntemelo también Me voy a tirar un eructo Pero voy Voy A respetaros ¡Suscríbete!